La mañana del domingo fue bloqueada la 25 avenida sur y calle Gerardo Barrios, cerca del mercado Cuscatlán en San Salvador. Esto porque se estaban grabando escenas de una película llamada Ambulantes, de un grupo de jóvenes cineastas salvadoreños. Esto tiene una preproducción, ¿verdad? Entonces se buscan locaciones, para nosotros en esta ocasión las locaciones son los buses, microbús, taxi y así, y se tiene que pedir permiso, gestionar, está el departamento de dirección, producción, arte, es un proceso bien complejo, pero a la vez se disfruta bastante. ¿Cuántos participaron? Del crew o el equipo somos entre 14 y 20 personas, y de extra son entre 30 y 35 personas. Aquí participaron actores y actrices de la vida real en el país, para registrar escenas cotidianas que se vive en el mundo de un ciudadano común, que transita por las calles de San Salvador, y se encuentra con diferentes eventualidades. El objetivo principal es mostrar cómo el salvadoreño, todas las historias que se vive en cada transporte, en el bus, en el micro, en el taxi, y cómo el salvadoreño también se apodera de algunos roles en todo este tema, y la lucha constante de sobrevivir, la supervivencia del salvadoreño. Se espera que la película Ambulantes sea exhibida dentro de un año y medio, como parte de la producción cinematográfica nacional. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.